Mi querido Acuario, eres muy inteligente, sabes muy bien cómo hacer las cosas, te rige mucho la inteligencia, eres muy neutralmente fría, eso es lo que te lleva siempre hacia la calma y al ser muy espiritual. Pero últimamente, tanto compañeros o personas cercanas a ti te sacan a veces de tu centro. Es importante, recuerda que no todos pensamos de la misma manera que tú, así que hay que tener individualismo. Y en este mes de agosto va a estar mucho la prueba de la paciencia, así que todo lo que vaya a ser eso de la paciencia, vamos a estar haciendo con mucha tranquilidad, parcero. Todo lo que tiene que estar hablando, todo lo que le vaya a estar platicando, cuidado y con mucha tranquilidad. Personas que se vayan a estar acercando hacia ti, que te vayan a estar platicando, no sea traicionero, no sea cuyo y no vaya a estar hablando cosas que no debe estar diciendo a otras personas, no sea sapo. Entonces, sea tranquilo y todo lo que debe ser a su momento y como debe estar. Ojo, número de la suerte, 4, 41, 6, 5 y el 6, 4, 41, 6, 5, 6, callarse la boquita, no sea traicionero. Te recomiendo mucho que te limpies con flores amarillas todo el cuerpo y las vas a tirar al piso y las vas a pisar. Eso lo vas a hacer miércoles y jueves.